goleador con el galgo, así le dicen, no sé quién se lo habrá puesto a este apelativo. Pedro, ¿cómo estás? Carlos Rivera te saluda, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carlos, buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Bueno, ¿es así como es esto del galgo? Sí, me lo pusieron hace un tiempo cuando estaba en Juventud Unida, por ahí también un periodista fue también quien empezó y bueno, ya después quedó el galgo. ¿Lo escuchó alguno y dijo, ah, míralo vos, el galgo? ¿Y en la casa algún apelativo cariñoso por parte de la familia? No, todo por el nombre, Pedro. Por ahí mi hermana, sí, la que me jode después que me pusieron ese apodo, sí, por ahí galgo me... Muy bien, muy bien. Bueno, pero uno se va acostumbrando, ¿no? Finalmente. Bueno, Pedro, aprovecharon lo que fue la caída de San Lorenzo para meterse ustedes con un triunfo nuevamente en la posición expectante, no para alcanzar la Unión porque no les va a alcanzar ya como para poderles pelear en primer lugar, aunque sí, no, todavía están, están, pero tienen que esperar que no gane Unión. Si gana Unión este fin de semana están metiéndose también con la posibilidad, ¿por qué no? Hasta que termine el torneo, sabiendo que quedan nada más que 12 puntos en disputa, la posibilidad que puedan estar logrando el 1. Es importante para la definición, pero estando dentro de los 4 también es importante porque comienzan a definir de local cuando se venga la serie, pero más allá de todo esto también comienzan a lograr un objetivo que se han planteado y que lo vienen manteniendo en las últimas temporadas, que es la de ocupar el cupo para el torneo regional. Sí, por supuesto. La idea era principal estar arriba, pelear el puesto para más que nada el cupo del regional y bueno, después a medida como se vaya dando el torneo, vamos a ver para qué estamos también y bueno, es un objetivo que por ahora lo estamos llevando bien, por ahí con un par de resultados quizá hemos tenido altibajos al principio de la fecha y nos hemos ido acomodando y bueno, ahora también con un poco de algunos resultados se nos dio y estamos ahí arriba ocupando el segundo lugar, que es lo que nos planteamos desde que comenzamos y bueno, por ahora se está cumpliendo y ese es el objetivo principal. ¿Cómo está respondiendo el físico sabiendo que te habías perdido algunos partidos? No sé si por una cuestión de precautoria por parte del cuerpo técnico, de a veces de arrancar en el banco, sabiendo que prácticamente no se han detenido desde el año pasado, sabiendo que después que terminó el torneo, inmediatamente comenzaron la mini pretemporada para estar arrancando lo que fue el regional y automáticamente ahí nomás se vino pegadito el torneo local. Sí, por supuesto, yo llevo un tiempo que no paraba, prácticamente un año sin parar, gracias a Dios no he tenido lesiones ni expulsiones, he estado cumpliendo siempre en todos los partidos y por ahí un desgaste que llevaba, por ahí un poco de dolor en las rodillas, que tenía una inflamación en uno de los meniscos, tuve que parar un partido y por orden, bueno, del quinesiólogo me hizo tener una precaución que parara, por la seguidilla también que ya traía un desgaste, por ahí tuve que parar un poco y gracias a Dios pude fortalecer y recuperar un poco ahí la rodilla donde me estaba molestando. ¿Y cómo te has ido adaptando lo que ha sido prácticamente mantener una pequeña base de lo que fue el regional y encontrarte con muchos chicos que comienzan a tener su oportunidad y que comienzan a destacarse, sin duda, ¿no? ¿Cómo es la convivencia diaria con ellos? Sí, primero era un proceso que hay muchos chicos en el club que tienen muchas condiciones, por ahí los más grandes tratamos de llevarlos y enseñándoles más que nada el tema de los partidos, por ahí quizás lo toman con mucha presión y por ahí es bueno estar encima de ellos tratándoles de dar tranquilidad porque muchas condiciones tienen muchísimos de los chicos, han aparecido debutando en este torneo muchos y todavía también hay muchos chicos en cuarta que también lo vienen haciendo muy bien y bueno, nosotros tratamos de acompañarlos y enseñándoles el camino que uno, gracias a Dios, también supo aprender de muchas personas que ha tenido de compañeros y bueno, en esta instancia es muy importante que nosotros estemos encima de ellos para tratar más que nada de bajar la ansiedad, el nerviosismo y bueno, esperemos que lo puedan resolver ellos y nosotros acompañarlos también. ¿Cómo estás viendo el torneo en cuanto a la competencia? ¿Exigente? Sí, creo que ha sido un torneo muy exigente a comparación de otros torneos anteriores, quizás ahora equilibrado mucho, creo que muchos equipos muy buenos que están dando pelea y seguramente cuando se empiecen los cruces va a ser partidos muy cerrados porque son equipos casi todos muy buenos y bueno, va a ser un lindo desafío para todos. ¿Y te sorprende en este momento la posición que está Atenas? Sí, por ahí un poco es sorprendente, quizás uno que estuvo en el club y hay muchos compañeros que están ahí, por ahí creo que han tenido un poco también de mala suerte, algunos partidos quizás, he escuchado que no lo tenían para perder y bueno, lo han terminado perdiendo, pero sin duda seguramente que el club va a levantar y el campeonato que viene va a estar arriba peleando seguramente como tiene que ser. Y dentro de, en este caso, del club que te toca defender, donde ya prácticamente tenés dos temporadas arriba, más allá del parate y todo esto, la gente prácticamente ya te siente como de ellos. Sí, yo me siento muy cómodo en el club, rechacé varias ofertas después del regional, se lo manifesté al presidente y bueno, y Luis también, yo mi idea era seguir en el club porque me siento muy cómodo, es como si hubiesen salido de las inferiores y creo que cuando te sentís así en un club, es mucho más la felicidad que te da ir a entrenar y también lo tengo a mi hijo en el club y también él se siente muy cómodo, muy feliz y también es algo lindo para nosotros y por eso rechacé cualquier otra oferta y me terminé quedando en el club. Y mirá que rechazaste, si no me equivoco, una oferta de ir nuevamente al torneo federal, ¿puede ser? Sí, 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 también tuve propuestas de Mendoza, así que también. ¿Era para que lo acompañaras al Morsi de alguno de los equipos que enfrentaron? Sí, también hay. ¿De Gutiérrez? De Gutiérrez. Sí, bien, está yendo bien al Morsi, ¿tienen contacto con Matías? Sí, sí, tenemos un grupo ahí con varios de los chicos que hemos compartido el primer regional, tenemos un grupo y por ahí todavía hablamos y bueno, con él personalmente también nos mandamos mensajes también yo preguntándole cómo le está yendo y siempre estamos en contacto. Recién hablabas de la comodidad que hoy te surge estar en Atlético Alianza y sin dudas cuando ya tenés parte de la familia que lo involucrás también de lleno, como es el caso de tu hijo, pero no deja de ser un compromiso importante, una gran responsabilidad, sabiendo de que vienen peleando desde hace tiempo lo que es la oportunidad también, no tan solo en el torneo local, en el cual son los campeones defensores, sino en lo que corresponde a tener otra chance que hasta el momento se les está dando, de lo que será el torneo regional. ¿Es una especie de revancha, Pedro? Sí, también es otro motivo por el cual quizá uno se viene quedando con una espinita ahí de no poder lograrlo, pero bueno, seguramente en algún momento se dará, hay que seguir dando peleas siempre, el club te lo exige así y bueno, siempre con la compañía de los hinchas, de los dirigentes, toda la gente conforme al club creo que es lo que uno también decide también quedarse en el club porque sabés que vas a estar peleando cosas importantes y bueno, ojalá que lo podamos lograr, primero hay que ir por la plaza, por el torneo y bueno, esperemos que lo podamos lograr también. Hoy se les viene 9 de julio, el año pasado los sorprendió, 9 de julio les terminó ganando en su cancha. Sí, justamente esta semana estuvimos hablando de ese partido, también veníamos invictos creo en el torneo y empezaron ganando y después nos dieron vuelta el partido, creo que fue también algo que nos hizo hacer un clic, que nos pusiéramos los pies sobre la tierra también y también sirvió eso que nos pasó en esa fecha y bueno, ahora nos tocará ir a buscar la revancha en la cancha de ellos y bueno, tratar de volver a conseguir una victoria. Y mantener la diferencia, ¿no? Porque la tabla general hoy lo está involucrando con la plaza, le está dando esa posibilidad de la plaza, Pedro. Sí, sí, por supuesto, estos tres partidos que nos quedan van a ser bastante complicados por los rivales que nos tocan, pero bueno, nosotros siempre tenemos que, a donde vamos, tenemos que plantear nuestro juego, salir a ganar y si queremos conseguir cosas, siempre vamos a tener que salir a buscarlo en todas las canchas. ¿Qué te ha dado todos estos años de experiencia? Esto de, por momentos, transitar por otros lugares de la cancha y tener esa posibilidad de cuando el equipo no jugaba bien, de ser aquel que arma juego, otra faceta, ¿no? Esto de lo que uno podía llegar a observar, que otros tenían esa responsabilidad para decirle, bueno, una vez que pasamos la mitad de la cancha, sí comenzamos a pensar en Pedro Terrero, pero ahora, ¿es lo que te pide el gringo Pallaroni o es por una cuestión ya también de los años y esto de la confianza que tenés como jugador? No, por ahí quizás, bueno, por momentos, bueno, Luis me pide por ahí cerrarme un poquito y dejar más el lateral para los de afuera, pero también hay momentos del partido que hace los cambios y yo me voy afuera y tengo que también jugar por esa banda, exigiendo y corriendo como lo he hecho siempre, pero bueno, por ahí con el paso del tiempo uno se va conociendo un poco la cancha y sabe en qué momento puede dar la explosión, en qué momento se tiene que cerrar, en qué momento tiene que tener un poco más la pelota y creo que por ahí con el paso del tiempo uno va exigiéndose eso, pero bueno, yo trato de no pensar tanto en el tema de la edad ni de bajar el rendimiento en el tema que siempre me ha caracterizado que es correr, así que siempre voy a tratar de exigirme al máximo y cuando no pueda más, sí, ahí voy a tratar de hablarle y decirle al técnico, no, mira, me tengo que, no me van a pedir que llegue hasta el fondo de la línea, bueno, no va a ser, pero por el momento yo siempre me trato de exigir en ese aspecto y bueno, gracias a Dios todavía lo sigo cumpliendo. Claro, pero los terrenos tienen un físico privilegiado, además son longevos en lo que es su vida deportiva. Sí, por supuesto, tengo muchos parientes que todavía siguen jugando, sin ir más lejos. Mi primo Mario tiene 46 años y todavía sigue jugando, yo no sé cómo hace, pero juega con mi viejo también en las noches, después lo ve los fines de semana jugando y así que tiene también un físico bastante privilegiado. Bien, bueno, ¿te desvela el no hacer goles? Sí, por ahí quizás uno entra con la meta de poder ayudar al equipo a hacer un gol y cuando no sale un poco se va frustrado, pero bueno, eso es también que el equipo te hace que hagas goles, que conviertas permanente y por ahí cuando no te toca vas un poco enojado, pero bueno, gracias a Dios en estos últimos partidos se me ha abierto el arco y bueno, sirve para ayudar al equipo. Bueno, la última, ¿qué categoría es el próximo terrerito? ¿En la escuelita o en la inferno de la escuelita, me imagino? En la escuelita, sí, ha empezado en Liffy, es 2013. ¿2003, sí? ¿De qué juega? Juega volante por izquierda, lo pone el profe. Ah, ¿pero es zurdo o...? No, 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 derecho, pero ya lo han ido poniendo ahí y se ha adaptado bastante bien, así que esperemos que siga así. Bien, ¿y alguna recomendación de parte del papá hacia un puesto que conoce? Y por ahí sí, trato de cuando termina el partido, más que nada, marcarle un poco los errores o cómo se tiene que posicionar, pero más que nada dejarlo que juegue y se divierta. Sin duda, sin duda. Esa es la palabra, ¿no? Y el verbo en el cual los chicos se tienen que imponer dentro de cuando están en la escuelita de fútbol, ¿no? Esto de divertirse. Y de divertirse para después tener la continuidad, después ya vendrán las responsabilidades más adelante. ¿Cómo se llama el joven terrero? Bautista. Bautista. Bueno, igual que mi nieto, el más pequeño. Ah, ¿sí? Bueno, sí. Sí, han aparecido todos los Bautista y los Abel. Sí, hay por todos lados. Claro, ni qué contarte. Bueno, Pedro, ha sido un gustazo como siempre, ¿sí? Felicitaciones por lo que vienen haciendo. Dale saludos a todos los muchachos. Y, por supuesto, el agradecimiento que siempre tenemos para con vos que inmediatamente que te molestamos a través de un llamado telefónico para saber la vida no tan solo tuya, sino también, en este caso, del club en el cual estás defendiendo los colores, como es Atlético Alianza, inmediatamente nos atendés. Así que un fuerte abrazo y gracias siempre por la deferencia que tenés para con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el llamado. Bueno, desearles lo mejor para ustedes también y, bueno, a disposición cuando necesiten. Así que mandarles un abrazo y que sigan bien. Hoy hay fútbol, ¿no? Hoy hay jueves de fútbol, ¿o no? Esperemos que sí. Bueno, esperemos que nos esté escuchando el gringo Pallarón y por eso van a ir, dice, todos creyendo que vamos a hacer fútbol ahora. Exactamente, sí. Por la duda. Dice, profe, trabajás vos ahora. Sí, sí. Y como jugamos domingo por eso, que más que no pase por mañana. Gracias, Pedro, un abrazo. No, gracias, abrazo, Carlos. 15 con 33 minutos, estamos en línea de 4. ¿Qué dice Dante Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal?